Los fascistas ya han pasado, lo vimos anoche en el debate. Han pasado de ser una anomalía a pasear su discurso antidemocrático, homófobo, xenófobo y machista por las televisiones del país. El blanqueo que la derecha, los medios de comunicación y sus propios votantes han hecho de ellos ha dado sus frutos. Gracias por lavarle la cara a una ideología que niega la violencia de género y la protección a los homosexuales, que identifica a la inmigración con la delincuencia y que amenaza con ilegalizar partidos. Fascismo puro y duro. Mientras en Alemania los partidos se unen para declarar el estado de emergencia nazi, aquí PP y Ciudadanos le dan entrada a boxes las instituciones y programas de entretenimiento como el Hormiguero se echa unas risas con un partido que incita al odio al diferente y que llama asesinas y violadoras a las trece rosas mientras pide respeto por el dictador genocida. No se puede ser tolerante con los intolerantes porque acaban imponiendo su intolerancia, explicaba Karl Popper. La exhumación de Franco y el incendio en Cataluña ha dado aliento a esta carcundia. Solo una izquierda movilizadísima puede volver a echarlos. Si se queda en casa, que no se sorprenda luego de que el fascismo siga avanzando. Defiende tu altavoz.